Los ciudadanos correntinos siguen sufriendo la falta de transporte público de pasajeros. El paro de transporte va a continuar por tiempo indeterminado, según lo indicó el titular de Unión Tramviarios Automotor Corrientes, José Luis Zabao. La medida de fuerza comenzó el jueves, podría prolongarse durante todo este fin de semana. En una nota dirigida a la Secretaría de Transporte de la provincia, la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes, CETUC, pidió que se decrete de manera urgente la conciliación obligatoria. También reclamaron que se intima a la entidad gremial UTA se abstenga a realizar cualquier medida que impida la continuidad del servicio de transporte urbano.